Estamos en San Cristóbal, capital del estado Táchira. Desde acá vamos a mostrar toda la dinámica diaria de esta zona fronteriza con Colombia por el occidente venezolano. Su gente, sus costumbres, sus tradiciones y todo el trabajo diario que hacen para convertir esta entidad en próspera, segura y de paz. Para Venezuela News, informa Omar Pernia. CC por Antarctica Films Argentina